El día de hoy quería compartirles algo que para mí es muy importante y es muy importante para todos nosotros como católicos que somos, como cristianos que somos y no es el hilo negro. No vamos a inventar el hilo negro, nunca lo hacemos. Es el evangelio de ayer. El evangelio de ayer, si recuerdan cuál era, el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro. Y ayer cuando estaba en la misa escuchando la humilía sobre el Padre Nuestro, siempre cuando escucho sobre este tema, y ayer no fue la excepción, caigo en el que para mí es el verso más impactante. No digo que sea el más importante ni el más bonito. Para mí es el más impactante. Por lo que implica el decir Padre Nuestro, por ejemplo, no es la frase a la que me quiero referir, pero por poner un ejemplo. Al decir Padre Nuestro, estamos reconociendo a nuestro Padre, reconociendo que sí hay un Padre que está arriba y que es el que nos creó y es el que amamos y es el que le tenemos todo ese respeto, ese cariño y ese anhelo de regresar a Él. Pero el decir Padre no compromete, bueno, sí compromete, pero más que nada es un reconocer, es un dar su lugar a nuestro Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Y así nos podemos ir verso por verso, al igual que lo hace, por ejemplo, el Catecismo de Nuestra Iglesia Católica, en el capítulo número 2759 del Catecismo, podemos encontrar la segunda sección que es la que está dedicada al Padre Nuestro. No sólo podemos encontrar el Padre Nuestro en la Biblia, el Catecismo le da una gran importancia a esa oración que Jesús nuestro Señor nos enseñó, y ahí podemos leer verso por verso una explicación, un exhorto con respecto a todo el Padre Nuestro. Sin embargo, la frase a la que me refiero, la que a mí me impacta es, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad para mí tiene un poder muy grande, muy, muy grande. ¿Por qué? Porque es un poder, pero no mío. Es un poder que yo, con plena conciencia, o por lo menos desde hace años con conciencia, pero antes de que yo me pusiera a razonar muy bien lo que significaba decirle a nuestro Señor, hágase tu voluntad, lo hacía con inconsciencia, y luego no entendía muchas cosas que me pasaban, y le reclamaba. Fíjense qué gran poder le estamos dando al Padre, porque así empieza la oración, y nos referimos entonces al Padre, a Dios, y le decimos, hágase tu voluntad. Y se lo decimos cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Y aunque inconscientemente, me refiero a que recemos sólo por rezar, sin razonar lo que le estamos diciendo a nuestro Señor, está contando. Tiene valor. Cada vez que nosotros rezamos el Padre Nuestro, y pasamos por este verso como por cualquier otro, le decimos, Dios, hágase tu voluntad. Luego entonces, estamos confiados a Él. Pero, en nuestra vida, suceden cosas que no queremos que sucedan, o suceden cosas contrarias a las que nosotros le pedimos a nuestro Señor, cosas que le pedimos a Dios. Y muchas ocasiones tenemos semanas, meses, años, pidiendo por algo. Sin embargo, es curioso cómo, antes de hacer esa oración, rezamos el Padre Nuestro, y pasamos por ese verso y le decimos, hágase tu voluntad. Y al final de nuestra oración, pasamos por ese verso y le volvemos a decir a nuestro Señor, hágase tu voluntad. Cuando nos levantamos y rezamos el Padre Nuestro de nuevo. Cuando nos vamos a dormir y rezamos el Padre Nuestro de nuevo. Entonces, es curioso cómo cuando hacemos oración, por ejemplo, por trabajo, por ejemplo, por salud, por ejemplo, por la conversión de un conocido o de un familiar, hacemos oración una vez al día. Quizá más, no lo sé, pero pedimos por eso, vamos a suponer, una vez al día. Pero el Padre Nuestro lo rezamos cuando nos levantamos, cuando nos dormimos, cuando bendecimos los alimentos, cuando venimos al chat y rezamos el rosario. Lo rezamos muchas veces. Todo el día prácticamente le estamos diciendo a nuestro Señor, yo confío en ti, Señor. Y por eso yo te digo, hágase tu voluntad. Y eso es correcto. Es correctísimo. No hay mejor acierto que decirle a nuestro Señor y confiarnos en nuestro Señor diciéndole, hágase tu voluntad, porque Él ve mucho más allá que nuestros ojos. Él puede ver nuestro corazón e incluso quizá lo conoce mejor que nosotros mismos, porque nuestro corazón a veces nos miente a nosotros mismos. Le esconde muchas cosas a nuestra mente. Él conoce también nuestra mente y sabe cuántas cosas nos ocultamos después a nosotros, cuántas acciones hemos tenido incorrectas que luego nosotros hemos cubierto con un velo. Las hemos dejado allá entre nubes y no nos acordamos de cómo nos hemos portado y de cómo hemos sido. Él sí puede ver eso. Él sabe cuál fue la última vez que nosotros nos confesamos. Quizá nosotros ahorita no nos acordamos. Algunos de nosotros quizá no nos acordamos. Quizá algunos sí. Él sabe si esa confesión última que tuvimos realmente fue con conciencia, realmente fue al fondo, si realmente le pusimos en sus manos, en la figura del sacerdote, lo que traíamos realmente y cuántas cosas nos escondimos. Él conoce también nuestro plan de salvación que nos ha hecho. Él sabe por dónde atraviesa. Él sabe qué caminos sinuosos, difíciles, tortuosos. Debe pasar nuestro camino, nuestra vida, para que al final nos encontremos gozando de su presencia. Él sí lo sabe. Nosotros quizá vemos una vida de comodidad, una vida llena de salud, de bienestar, de bendiciones económicas. Nosotros vemos eso y en base a eso pedimos. En base a eso nosotros hacemos nuestra oración, nuestra petición, pensando, claro está y claro que sí, es válido, pensando que eso es lo mejor para nosotros. Pero Él puede ver más allá. Entonces nosotros es correcto que le digamos, Señor, yo una sola vez al día o dos veces al día te hago una oración y te pido por esto que necesito, para mí o por alguien más. Pero la mayor parte del día yo te digo, hágase tu voluntad. Sigamos así, sigamos haciéndolo, sigamos diciéndole, hágase tu voluntad. Solo lo único que tenemos que hacer es recordar la próxima vez que las cosas no sucedan como queremos, la próxima vez que nuestro Señor no nos conceda lo que le pedimos, la próxima vez que las cosas salgan contrarias a lo que planeamos y que nosotros pensábamos que contábamos con todo el apoyo y con todo el poder de nuestro Señor para que aquella actividad, aquel acto, aquella entrevista, aquello que nosotros teníamos y que nos encomendamos a nuestro Señor con oraciones bien fervorosas y con mucha fe y que no resulten como queramos, recordemos que nosotros la mayor parte del día le decimos a nuestro Señor en el Padre Nuestro, entre otras cosas, hágase tu voluntad. Amén. Pues que así sea. Muchas gracias por escucharme, por permitirme comentarles esto sobre el Padre Nuestro, específicamente sobre ese verso que como yo les digo, y por lo menos en lo personal, es el más poderoso, el más poderoso, pero curiosamente no es el que más poderoso para mí, porque no me confiere a mí ningún poder, no me confiere a mí ningún permiso, soy yo el que lo da, soy yo el que le dice a Dios, hágase tu voluntad y me tengo que atener, tengo que abrocharme los pantalones, tengo que abrocharme muy bien el cinturón de mis pantalones, porque se requiere valor para hacerlo, se requiere abandono, decirle a nuestro Señor, hágase tu voluntad, sabiendo entonces que muchas cosas no van a suceder como yo quiero, se requiere valor. Me abrocho los pantalones y le digo, hágase tu voluntad, aunque se me quiebre la voz, aunque me dé temor, porque al final de cuentas, el, aun que yo crea, que sufro, aun que yo crea que mi vida no es feliz, aun que yo crea que no tengo todas las comodidades y todas las cosas que yo quisiera y pudiera tener, yo sé que al final del camino, si se hace la voluntad de Dios en mi vida, al final de cuentas, me voy a encontrar con Él en su casa, cenando en su mesa, viendo su rostro, eso entonces bien vale la pena. Que se haga entonces su voluntad. Amén.